Damos una oración, hermanos, vamos a orar, gloria a Dios, tal vez puedo de ti, gloria a Dios, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos dando tu presencia en esta hora, Señor, te gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia, Señor, damos gracias, Señor, porque nos has concedido, alabarte, Señor, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Señor Jesús, en esta hora, Señor, venimos, Padre, Padre, celestial, pidiéndote, Señor, por cada necesidad que hay, Señor, cada necesidad, Señor, que ha sido notoria, y la que no ha sido, o las que no han sido, tú las conoces, Padre, venimos pidiendo tu misericordia, Señor, porque reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada, Señor, que te necesitamos a cada momento de nuestras vidas, Padre Santo, Padre, de misericordia, en esta hora, Señor, venimos pidiendo, Señor, con nuestra hermana, Josefina, para que tú pongas tu mano en poder, tu mano en misericordia, y tú la sales, Señor, a toda dolencia, Padre, celestial, en este nombre te lo pedimos, Señor, que es sobre todo nombre, Señor, ahora, Señor, te pedimos que tú prepares nuestros corazones, Señor, nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, Jesús, reprende toda extracción del enemigo, Señor, aleluya, y que podamos, Señor, en esta tarde, Señor, gozarnos, Señor, Señor, con tu palabra, y atesorar en nuestro corazón, Padre, celestial, bendice tu siervo, Señor, que atraer tu palabra, Padre, Padre, en el poderoso nombre, Señor, Jesús, te lo pedimos, Señor, aleluya, amén, y amén, de las palabras, hermanos, al rey de reyes, y señores, señores, gloria de Dios, y gracias a nuestro, eh, los hermanos, mis hermanos, van a ocupar este lugar, hermanos, y que sea para nuestro hermano, y que siga viniendo, amén, te vas a seguir viniendo, amén, Dios, gloria de Dios, mi hermanos, pares, hermanos, puedes tomar su asiento, gloria de Dios, aleluya, amén, Este, me siento feliz, de estar aquí en la casa de Dios, amén, Amén. Otros hijos y hijas de Dios. Amén. Es bueno saber, hermanos, que somos seguidores de un llamado Jesús. Amén. Un Jesús que vive, un Jesús que es fiel. Amén. En el cual nosotros como iglesia hemos creído que Él ha resucitado de entre los muertos. Amén. No sé cuántos de ustedes no creen que Él ha resucitado de entre los muertos. Y en este mismo Jesús, hermano, es el mismo donde tenemos nuestra confianza. Y ven, es el mismo donde nosotros confiamos que Él nos va a ayudar. Amén. Yo lo creo, hermano. Amén. Amén. Yo lo creo. Amén. Yo creo en un Jesús que está vivo. Amén. Yo creo en un Jesús que viene pronto por su iglesia, hermano. Amén. Amén. No se enfade de escuchar que Él viene pronto por su iglesia. Porque es verdad. Amén. Amén. Es una gran verdad. El mundo no lo espera. El mundo no entiende que Cristo viene por una iglesia. Amén. Pero es importante que la iglesia sí crea que Cristo viene por su iglesia. Amén. 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 Dios es bueno. Amén. Amén. Mi nombre es Misael Vidrio. Este... Yo me concreo con el hermano, el pastor Víctor Bañuelos. El hoyo no lo es. El hoyo no lo es. El hermano que me llama. Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad. Amén. Amén. Brother Peter. Thank you. Gracias por invitarme, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes. Muy amables todos ustedes. Dios les bendiga. Amén. Este... Pues... Vamos a comenzar. Tengo un pensamiento aquí que quisiera compartir con ustedes, hermanos. Amén. Amén. La iglesia. Iglesia de Jesucristo. Amén. 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 Este... He estado caminando con... Tengo 25 años. He estado caminando con Dios desde los 21. Tengo más o menos 4 años caminando con el Señor. No soy, este... Anciano todavía, pero un día. Amén. Porque Dios es bueno, hermano. Amén. Dios nos ha llamado de las tinieblas, donde un diablo vagábamos por esas tinieblas. Y pensábamos que eso, de eso se trataba la vida. Hasta que un día vino un Jesús con gracia, amor, misericordia. Amén. Nos tocó la puerta. Amén. Y le abrimos y Él entró y Él cambió toda nuestra vida. Amén. Y por esa razón nos llegamos aquí en esa tarde. Amén. Porque Él los amó de una manera tan especial. De una manera cuando nosotros estábamos mal, hermanos. No me mientas, hermano. Yo sé. Todos estábamos mal un tiempo. Amén. Más este Jesús pagó por nuestros pecados. Amén. Siendo rico se hizo pobre, dice una canción. Siendo Dios, hermano, todo poderoso. El Dios todopoderoso. El Dios, el creador de las estrellas. Si usted cree que hay un creador. Este Dios que dice la palabra y se tiene que hacer. Este Dios todopoderoso. Se humanó, hermano. Se hizo débil. Tan débil hasta cuando le pateaban. Se hizo tan débil que dejó a su propia creación. Que le metieran clavos que lo crucificaran. Se hizo. Se hizo débil, amén. Por nosotros. Dios todopoderoso se hizo un hombre que tenía sed, hambre, sueño. A quien le querían apreciar tantas cosas. Amén. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Dale la gloria a él, hermano, nuestro. Él es nuestro salvador. Si él es tu salvador. Si él es tu salvador, hermano, dale un aplauso a él. Aleluya. Él merece tanto, hermano. Él merece tanto. Por tanto, tanto que él hace por nosotros. Amén. Amén. Si tienes su Biblia en esta tarde, quiero invitarle que abra conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 26. Amén. Si quieren ponerse de pie, hermano, por la lectura de la palabra. Amén. 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 Vamos a leer el capítulo. Vamos a comenzar desde el versículo 23. Seguíme al versículo 23 al 26. La palabra de Dios dice así, hermanos. Por la fe, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, refusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo, escogiendo antes ser maltratado, digan todos, escogiendo. Amén. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Una vez más, el último versículo dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Muy amable. Gracias por estar de pie. Amén. Quiero compartir con ustedes, hermano, solamente un poquito de manteniendo nuestra mirada en el galardón. Manteniendo nuestra mirada en el galardón. Amén. Moisés, si usted conoce la historia, hermano, era un jovencito. Amén. Tal vez hace unos cuatro mil años atrás en la tierra de Egipto. Amén. Cuando la gente, cuando los descendientes y los nietos de Israel estaban en Egipto. Amén. Y eran esclavos. Este, el rey mandó a matar a los niños menos de dos años. Porque temor que venía un rey, que venía un salvador. Amén. Y este Moisés creció en la casa de Egipto. Entonces, conocemos la historia que echaron una canasta en el río. Se lo halló la hija del faraón. Y desde ese entonces, él creció como príncipe. Él creció conociendo las ciencias, la educación que tenía la gente egipcia. Amén. Y creció varón inteligente, varón fuerte, varón estudiado. Amén. Pero cuando vino el tiempo, que él tuvo que hacer una decisión. ¿Con quién me voy a dar lados? O con los egipcios. Porque aquí tengo mucho. Tengo riquezas. Tengo posición de príncipe. Tengo poder. Tengo todo a mi disposición. Un día, él puede ser rey. Pero tuvo que tener, tuvo que hacer esta decisión. ¿Con quién me voy a dar lados? ¿Con el pueblo de Dios o aquí donde en todo se me está ofreciendo? Amén. Él se negó. Este varón, hermano, este varón Moisés se negó de las riquezas. Se negó de la identidad que le esperaba en Egipto. Una identidad grande. Amén. Ser exitoso. Le ofrecían ciudades de tesoros. En esos días había ciudades llenas de tesoros. Para eso eran las ciudades de tesoros. Se negó un día, tal vez, el poder ser rey de Egipto. Él sabía que un día yo puedo ser rey de esa gran tierra. Mas él se negó. Amén. Y escogió. Escúcheme bien, hermano. Dice que escogió mejor sufrir. Dice, por el mitimedio de Cristo. Por la causa de Cristo. Amén. Sufrió. ¿Y qué significa esto? Yo me estaba preguntando, ¿cómo que Moisés sufrió el mitimedio de Cristo? Si Cristo todavía no estaba. Cristo todavía no había nacido. ¿Cómo Moisés sufrió juntamente con él? Pero yo, a mí me gusta pensar que él tal vez sabía proféticamente que un día iba a venir un Cristo que nos iba a salvar nosotros. Y por esta causa, Moisés prefirió él sufrir con el pueblo de Dios que dar lados con Egipto. Y dar lados con el mundo y las riquezas que él ya tenía en su posición, en su posesión. Amén. Él escogió sufrir por la causa de Cristo. Amén. Otra explicación es que él sufrió por la causa de Dios. Porque él todavía no conocía quién era Jesucristo. Pero él sufrió por la causa de Dios, quien también es el mismo Jesucristo. Amén. Nuestro Jesús, Dios Todopoderoso. Moisés escogió dejar el prestigio y su buen nombre y un galardón que él miraba por fe. Escogiendo persecución y aflicción de sus enemigos. Él, como les digo, hermanos, él prefirió dejar todo eso, todo lo que le esperaba, todo lo que le ofrecían. Amén. Por un galardón, lo dejó todo por un galardón que él miraba, no con sus ojos naturales, pero con los ojos de fe, hermano. Él lo esperaba, un galardón. Y por esto conocemos que fueron perseguidos. Amén. Pasaron 40 años en el desierto. Amén. Traían a este Moisés, yo me imagino, ya pelón de tantos problemas que le estaban dando. Amén. Pero él escogió, hermano y hermana, él escogió. Uno tiene que hacer una decisión, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a escoger a seguir caminando por fe, siguiendo a este Cristo? ¿O nos vamos a ir a Egipto y regresar con todo lo que nos ofrece este mundo? Amén. En las revistas, telenovelas. Amén. En el trabajo, conocemos lo que hay en este mundo y nos ofrece, nos ofrece. Y no siempre es fácil seguir al Señor, hermano. Yo le digo por experiencia, no es, como dice en inglés, a walk in the park. No es caminar por el jardín, no es caminar por un parque. Amén. Pero es una aflicción que uno tiene que escoger sobrellevar. No podía haber dejado Egipto, este Moisés, y hacer la decisión de tomar lado con Israel y no esperar ofensas, y no esperar oposición. No es posible que Moisés, no es posible que Moisés escogió estar con Israel y no esperar nada de problemas y pensar, pues todo está bien, todo va a estar bien. No, no es posible que Moisés sacó a los esclavos, amén. Dicen que seiscientos mil esclavos de Israel los sacó por el poder de Dios y no esperar una pelea, y no esperar problemas, y no esperar aflicciones. No es posible, hermano, que este Moisés, príncipe de Israel, que mandó plagas a la tierra de Egipto, y no esperar problemas, y no esperar que Egipto también se le mandara contra él. No es posible. Él tenía que saber, voy a hacer eso para Dios, pero yo sé que me va a costar algo. Amén. Amén. Caminar con Dios, hermano, déjame decirte que te va a costar algo. Amén. Te va a costar algo, amén. No podemos tomar lado con Dios nosotros y esperar y no esperar dificultad y oposición. Pero Moisés resistió toda oposición, tenía puesta la mirada en el galardón. Déjame decirte que hay un galardón para usted, hermana, hay un galardón para usted, hermano, y hay un galardón para mí también. Hay un galardón. No sé cuántos nos dieron esa noche. Y para Moisés, entendiendo que había un galardón, dice la Biblia, que él tenía puesta la mirada, este hombre Moisés, tenía ya fijada su mirada sobre un galardón. Y tal vez ese galardón no iba a ser financiero, hermano. Amén. Tal vez para Moisés no estaba esperando que su galardón iba a ser un tesoro, una caja de un tesoro. O exitoso. Tal vez él no pensaba que iba a ser un príncipe o un rey. O tampoco honor, hermano. Tal vez para él, tal vez no iba a ser tener mucho honor. Que la gente lo iba a respetar, iba a ser un conocido. Ese no era donde él tenía fijada su vista. Ahí no es donde él tenía su tesoro. Amén. Él tenía su galardón, su vista puesta en otro galardón. Amén. Si quisiera estas cosas, si Moisés, si él quería ser rico, si él quería ser exitoso, y estas cosas, él podría haber quedado, él se podría haber quedado en Egipto. Porque ahí él esperaba las riquezas, ahí ya le esperaban ser príncipe, ahí ya le esperaba ser rey. Pero él decidió, no, él decidió otro galardón. Amén. Amén. Y si yo te quiero decir, si tú has hecho esta misma decisión, si tú has hecho esta misma decisión de negarte de estos galardones que te ofrece el mundo, amén. Olvidarte de lo que el mundo te está ofreciendo, de los pecados, del mundo de lo que nos pide nuestra carne, amén. Si tú te has negado de estas cosas, y has seguido a tener fijada tu mirada en un galardón, por fe, quiero decirte que tú también puedes esperar un galardón. Respetablemente te pertenece a ti. Puedes esperar un galardón, un galardón eterno. Amén. Amén. Podemos decir muchas veces, hermanos y hermanas, cuando Dios sabe, cambia nuestras vidas y experimentamos cosas, amén, bonitas y preciosas en el Espíritu Santo y tantas cosas. Y podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que nosotros somos cristianos, somos apostólicos, amén. Pero cuando viene la prueba, amén, como vino con Moisés, cuando las cosas se empiezan a poner difícil, cuando ya no te está gustando esta cosa de ser cristiano, ir a la iglesia, tenemos que hacer una decisión, tenemos que hacer la decisión, vamos a seguir en este camino, vamos a seguir adelante, o solamente porque ya se me hizo difícil, voy a tirar la toalla. Tenemos que hacer una decisión, una decisión, no puedes escoger seguir a Cristo y no esperar dificultades, no puedes escoger irte al cielo y no esperar una oposición. Es parte del paquete, hermano, así es, amén. Hebreos no tienen que abrir ahí, pero Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3 dice, puestos los ojos en Jesús. Nos dice, pon tus ojos en Jesús, quien es el autor consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no canse hasta desmayar, no se canse hasta desmayar. Nos está diciendo el autor de Hebreos, hermanos, que cuando tú te cansas, hermano, cuando tú ya quieres parar de ser esta cosa que se dice caminando con Dios, cuando tú quieres ya tirar la toalla, dice hermano, que no te olvides, dice que pon tu mirada en Jesucristo, amén. Que sufrió tantas cosas, sufrió los golpes, amén, de los romanos cuando lo llevaban a la cruz, sufrió tantas blasfemas, sufrió que le escupieran la cara, sufrió muerte, hermano, sufrió muerte. Tantas cosas, porque él también tenía un gozo, que él miraba de lejos, él también tenía un gozo, amén. No va a ser fácil, hermano, caminar con Dios, no va a ser fácil seguir adelante, hermano, pero tú tienes que determinar en tu corazón que yo tengo un galardón, y pase lo que pase, venga lo que venga, yo no me voy a dejar de este galardón. Amén. Dice que por causa del gozo, Jesucristo, este hombre, tenía una visión, por la causa del gozo, que estaba por delante de él, resistió toda vergüenza, porque sufrió vergüenza, Jesús. Lo tenían casi desnudo a este hombre, que murió por ustedes, hermano, lo tenían casi desnudo, dándole duro, muchas veces no lo pensamos, pero sí pasó así. Pasó vergüenzas, aflicción y deshonra, mas él menospreció la desgracia, menospreció la desgracia y dice, sabes que no me importa lo que me diga, no me importa cuántas veces me den con, no me importa cuántas veces me den, no me importa, no me importa. Porque él tenía la mirada puesta también en su galardón, Jesucristo también tenía su mirada puesta en un galardón, hermano, quiero que tú sepas que él también tenía un galardón. La razón porque él decidió sufrir tanto. Su galardón era vencer la muerte y darnos vida a nosotros que somos su iglesia. Escúcheme, hermano, ese era su galardón de Jesús. Su galardón era un día vernos a nosotros, a usted y a mí, en vida, teniendo vida eterna. Y por eso él pudo sufrir tanto, por eso él pudo sufrir cargando esta cruz y todos burlándose de él y él casi desnudo, cualquier otro hombre, hermano, ya se hubiera rendido, ya se hubiera ido. Pero él nos dio a nosotros su iglesia y por esta razón a él no le importó cuánto le dieran, qué duro le dieran. Él siguió adelante, hermano, y usted me pregunta, pero, ¿y por qué tantos semanas que no entienden, hermano, cuánto a nosotros, qué duro nos dé la vida? Igual como Jesús siguió para un día verte a ti y a mí, igual qué duro que le daban y no le importó más, él siguió caminando adelante porque él tenía su vista fijada en un galardón, hermano. Él tenía su vista fijada un día mirante a ti, hermano, él tenía su vista un día miramos a nosotros. Y no se entiende cómo ese Jesús sufrió tanto y como que llevó la cruz y le daban duro y no se cayó, amen. Porque él tenía su mirada fijada en un galardón, hermano, que era ver a una iglesia. Oh, que atarrababa, vas a tanto de otra. Porque en este tiempo, hermano, déjame contarte, en este tiempo, cuando Jesús estaba, no había una iglesia, hermano, no había iglesia en estos días. Era el pueblo de Israel. ¿Amén? Todavía no estaba la iglesia, todavía no existía nosotros. No teníamos esperanza. La salvación era de los judíos solamente. Pero fíjate qué especial somos usted y somos yo, hermano. Todavía no había una iglesia, todavía no había nacido. La única manera que iba a nacer la iglesia, nuestra oportunidad de ser salvos, era si este Jesús no se rendía y llegaba hasta la cruz, llegaba hasta su meta, morir, ser sepultado y resucitar por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Esa es, ese es el evangelio, hermano. Eso es lo que nos salva. Es porque Jesús fue a la cruz, murió y resucitó. La única razón porque tenemos nosotros vida y salvación es por eso, hermano. No es porque nosotros somos demasiado santos, hermano. No es porque nosotros somos demasiado justos, hermano. Si nosotros pensamos que somos salvos porque somos demasiados justos, pensamos que nos estamos salvando a nosotros mismos, pero no es así. No pongas tu esperanza en tus propias obras, hermano. Amen. Somos salvos porque un hombre llamado Jesús murió por usted y por mí y resucitó. Y fíjate, hermano, cuando Él resucitó, hermano Peter, cuando Él resucitó de los muertos, este Jesús, quien predicamos y quien creemos, cuando Él resucitó de los muertos, ¿sabes lo que Él estaba diciendo? Le estaba diciendo, hermano, a la muerte misma, muerte, basta hasta ahí porque no tienes poder sobre mí. La muerte no tenía poder sobre Jesucristo. No tuvo poder. Si no entiendes, Jesús resucitó. En otras palabras, Jesús venció a la muerte. Amen. Por eso hay tanto poder cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús. Tenemos que creerlo, iglesia, tenemos que creerlo. Cuando decimos nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos diciendo en el nombre de Aquel que ya te venció. Ya te venció cuando resucitó. Amén. Amén. Hay poder. No sé si lo cree, hermano, pero hay poder en el nombre de Jesús. Fue su galardón de este hombre Jesús vernos, hermano. Vernos más allá del sol como cantaba. Un día, hermano, hermana, lo vamos a ver porque Él no se rindió. Porque tenía su mirada fijada en un gozo. Quiero verte a ustedes, hermano, mirarme a mí. A una iglesia redimida por su sangre. Amén. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al 8, dice así. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por el cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Amén. Pablo perdió, hermano. Entendemos por la historia y por la Biblia lo que nos dice de Pablo. Pablo era un hombre judío, un hombre fariseo de fariseos. Muy acá, muy estudiado, muy respetado entre la comunidad hebrea y judía. Un hombre de demasiada educación, muy respetado. Pero Pablo perdió su buen nombre. Este hombre, Pablo, perdió su reputación, su credibilidad entre los hombres. Y sufrió hasta aflicciones y persecuciones de varias maneras. Perdió las comodidades de la vida. Muchas veces en frío, muchas veces desnudo. Amén. Muchas veces en el mar, porque el barco si ya se había desbaratado. Con hambre, con sed. Amén. Miren, nosotros no sabemos, como dice, no sabemos realmente qué es tener hambre y qué es tener sed. Pero este hombre lo sufrió. Cuando él mismo era un hombre acá, de primera, como dicen, muy respetado. Un hombre estudiado. Un hombre que no era cualquiera. Pero él dice, todo lo que tenía, dice, lo cuento como basura. No me es. ¿Para por qué? Dice, para ganar a Cristo. Porque yo también tengo un galardón, hermano. No importa lo que piensen, no importa lo que digan de mí, no importa lo que me pase, yo voy a seguir aferrado de este galardón. Amén. Amén. Filipenses capítulo 3, mismo capítulo del versículo 12 al 14, dice, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Por ver si logro, por ver si logro aquello para lo cual también así fui, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo, dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Dice, prosigo la meta al premio del supremo llamado, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. No voy a decir que no iba a ser muy largo, hermanos. Hermanos, si me puedo ayudar con las, con las, con las llaves. Amén. Aleluya. 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 Quiero que escuche lo que dice este último versículo, hermano. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ya no podemos regresar atrás, ya no hay nada que nos espera, ya no hay nada de esperanza por detrás. Dice, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Prosigo yo a mi meta, prosigo yo a mi meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Fíjate, 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 amén. No pretendo yo ya haberlo alcanzado, en otras palabras, todavía no he llegado, sí he sufrido, sí es demasiado difícil, pero todavía no he llegado, todavía no lo he alcanzado. Él tomó asir de mí, dice la palabra que, Él tomó asir de mí para que yo también pudiera tomar asir de la meta, el premio que es Jesús. En otras palabras, hermano, cuando usted y yo estábamos en este mundo, viviendo conforme a nuestra propia carne, viviendo conforme al mundo nos instruía, un día Jesús tocó nuestra puerta, un día nosotros respondimos a este Jesús, es por eso que nos encontramos aquí en este lugar, hermano. Un día Él nos alcanzó a nosotros, pero dice que tal vez yo pueda alcanzarlo, alcanzar la cosa por la cual Él me llamó a mí. En otras palabras, Él me llamó a mí para que yo pueda también alcanzar a algo. Pero tiene dos lados, Él nos alcanza a nosotros, sí, pero también nosotros tenemos que alcanzarlo a Él, hermano. Así funciona esta cosa. No sé cuántos de ustedes, hermano, hacen ejercicio, máquinas de correr. Yo no mucho, pero de vez en cuando me subo a la máquina de correr. Y si usted se ha subido a una máquina de correr, sabe que es fácil, el primero que ya después, después de los 5 o 10 minutos, ya uno ya está para resbalarse. Y a veces yo voy al gym y me subo a las máquinas de correr y me pongo, quiero correr dos días o quiero correr 15 minutos. El cual, el cual se acabe primero, ese voy a hacer, el cual llegue primero voy a hacer dos días o 15 minutos. Entonces me subo, hermano, y empiezo a correr así, y pues así para ponerlo más flaquito. Y me dice usted, ya está bien flaco. A poquito aquí, a poquito. Entonces empiezo a correr, después de 5 minutos, ya digo, ok, entonces ya empiezo a sudar. Y después de 10 minutos, digo, pues nomás me faltan 5 minutos más. Y ya llevan 11 minutos, 12 minutos. Y no sabe, hermano, cuánto, qué, qué tanto quiero poner stop. Stop, porque ya no aguanto, ya estoy para resbalarme, ya siento que me voy a vomitar. Pero sigo corriendo, hermano, 11 minutos, 12 minutos. Y ahí está la tentación de ponerle stop. Y ya, hasta aquí ya basta. Pero yo pienso a veces, me imagino mi caminar con Cristo, cuando las cosas se me ponen difícil a mí. Y yo quiero decir en mi vida, ya basta, hasta aquí ya se acabó. Pero déjame decirte que es igual en nuestra vida, cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, hermano. Tú no puedes tocar ese botón que dice stop. Tú no puedes parar la carrera, hermano. Tú tienes que seguir adelante, hermano, porque un día, un día vas a llegar, hermano. Si no te da el poder vencer. No se siente demasiado agradable, hermano. No se siente demasiado agradable cuando estamos corriendo y faltan 13, 14, 14 con 30 y ya queremos, ya queremos, ya queremos. Pero llega los 15 minutos y dices, wow, lo logré, vencí, vencí. Y nosotros tenemos que vencer, hermano. No importa que difícil se ponga esta cosa, hermano. No te des por vencer. Porque un día vas a llegar, amen. Mi deseo es que usted crea este mensaje, hermano. Que un día vamos a llegar si no nos damos por vencer, amen. Él, amen, puede ponerse de pie. Digo también, hermano. Dice, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que está atrás. Y dice, y extendiéndome. Extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome, hermano y hermana. Extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndose, no es algo cómodo. No es algo fácil. Por eso él escogió esa palabra, me extiendo. Cuando uno se estira, no es algo cómodo. No es algo fácil. Es como una eliga. Cuando uno extiende una eliga, amen, es algo incomún. Es algo que no es normal. Es algo que tienes que salir de tu normal. Es algo que tal vez nunca hayas hecho. Es empujar mucho más que has empujado. Pero tienes que salir de lo normal. Y tienes que esforzarte, hermano. Este es mi mensaje, hermano. Quiero este... Quiero apoyarlos, hermano. Quiero decirles, solamente decirles, hermanos. Que nosotros estamos en la misma carrera. Todos nosotros. Incluyéndome a mí, todos. Estamos caminando la misma carrera. Pero aunque apoyarlos, hermano. Porque este día se acerca. Y nosotros como la iglesia debemos estar listos. Aunque esforzarnos. Como dice Pablo, dice, extendiéndome. Amen. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, pero sí que está para los manos. No, es más él. No, no sé, no. No, no sé, no. No, no sé. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Y el Señor, pues, Señor, ya no puedo, Señor, seguir jugando la carrera, me canté. Bueno, dice, pues, ahora ya que no puedes, dice, ya jugála, dice, ahora, cálala. O sea, no hay vuelta atrás, pero el Señor nos da las fuerzas, gloria sea al Señor. Dice que los que esperan, igual dice que tendrán nuevas fuerzas, gloria sea al nombre del Señor. Y no sé, hermano, si usted quiere tener buenas fuerzas, porque no pasa aquí en el altar, hermano, en esta tarde, gloria a Dios, hermano, hablaba. Hablaba con ese era un rato, me dijo Dios, hermano, o sea, vele, hermano, más puedes al Señor, hermano, no creemos, este, yo también, hermano, este, me caso a veces, hermano, tengo luchas, tengo pruebas. Ahora, hermano, en el sueño, anoche, hermano, se me encontré con la lucha, hermano, y, hermano, se sentía que no podía, hermano, pero pensé, hermano, en el sueño, de que yo reprendía en el nombre de Jesucristo. Y, hermano, si a que, hermano, se cambiaba, gloria, hermano, porque hay poder, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a abrir la palabra de oración, gloria sea al nombre del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, aleluya, bendito Dios, gloria. Señor, reconociendo, Señor, de que en ti hay fuerzas, que en ti hay fortalezas, Señor, y que tú no nos trajiste hasta acá, Señor, para que nosotros volviésemos hacia atrás, Señor, sino que tú nos trajiste hasta acá con un propósito, Señor. Señor, Señor, para levantarnos, Señor, Señor, para sacarnos hacia adelante, Señor, aunque quizás, Señor, seamos, Señor, hasta vos, para dificultad, quizás, para andar, Señor, Señor, quizás no seamos intelectuales, Señor. Señor, así como usted, Señor, lo decía, pero sabemos que tú eres el que haces todas las cosas, Señor, que no es nuestra habilidad, Señor, que no es nuestras fuerzas, que no es, Señor, aleluya, conocemos nosotros, y lo que eres sobre nosotros, Señor, es que nos traigo a vencer, es que nos traigo unas madres a vencer, es que nos traigo unas madres desfieras a seguir caminando, tanto abundantes, porque sabemos que no hemos llegado, que no ha sido suficiente, que hay más hacia adelante, Señor, aleluya, que todavía falta para ayudar a este mundo nosotros hoy en día estamos peleando estamos luchando porque estamos ganando la batalla en la cual nos estás ayudando en la guarda de su capitán hoy en esta hora Señor yo te pido Señor de las fuerzas Señor aleluya de la fortaleza Señor aleluya oh bendito tu nombre levantamos nuestras manos Señor en alto Señor aleluya oh bendito las fuerzas de la santidad la fortaleza bendito que nada vamos en los años y bendito hombre Cristo tu eres Cristo misericordia que amamos Padre que nos decimos y santamos glorificamos Señor aleluya tu eres tú eres oh bendito en ti bendito Señor aunque no tenga fe confesamos que tú ya estás a matar levanto que tú ya estás a la guerra Señor tú que estás como poderoso que te hagan ¡Suscríbete al canal! El fuego Ojo de la flor Los pasos que van Y las fuerzas que van Y las fuerzas que van Con el bando Es malo A Inglaterra Y las fuerzas que van 1970 ¡Suscríbete al canal! que no es imposible, aleluya, levantar nuestras manos y sentirse yo, a ti Cristo poder, Cristo misericordia, bendito y amado, siendo santo, y bendito nombre, Cristo poder, Cristo misericordia, bendito en tu nombre, para siempre, oh gracias Señor Jesús, gracias Padre, bendito en tu nombre, para siempre Señor, aleluya, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, aleluya, bendito Dios, aleluya, aleluya, gloria, con cariño, con cariño, gloria, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!